Se acabó la luna de miel Parecer las cosas no caminan como debería Roger será el causante de este dramático romance La quiero muchísimo y si es de defenderla yo lo puedo hacer y lo voy a hacer Ninoska se lució Y creo que si lo trabajaste muy bien, felicidades Guerra de los sueños, hoy a las 8 de la noche por Gama